El Máster de Disfunción Cranio-Mandigular y Orofacial de la Universidad Internacional de Cataluña se compone de un año, es a modo presencial y nuestra intención es aunar los conceptos clásicos y actuales en disfunción y también en dolor a la facial. Aparte de realizar sesiones propias y sesiones en conjunta con otros másteres, el alumno realizará prácticas en la clínica universitaria odontológica. En este caso, reuniendo los requisitos de la clínica universitaria conjuntamente con la disponibilidad de las nuevas tecnologías, el alumno haría asimilando los nuevos conceptos. Aparte de la parte práctica a nivel de laboratorio y a nivel de clínica, también realizará una parte de investigación. En este caso, líneas de investigación abiertas en el máster, a nivel de medicina oral del sueño, a nivel de factores de decrecimiento y también de neuralgias del trigémino y neuralgias orofaciales. Mi nombre es Valeria Seas, soy de Ecuador. Para mí es un honor formar parte de esta prestigiosa universidad, la Universidad Internacional de Cataluña, y formar parte de este máster de Disfunción Cranio-Mandibular y Dolor Orofacial. Con la experiencia que coge el alumno a nivel de investigación, le permitirá en un futuro formarse como especialista en el campo de dolor orofacial y también en disfunción cranio-mandibular, y también asistir y dar conferencias a nivel estatal o hasta a nivel internacional. Gracias por ver el video.